Muy buenas tardes, ya tenemos aquí un frente que deja lluvias abundantes en buena parte del noroeste peninsular. A partir de mañana baja las temperaturas y tenemos de nuevo el invierno en gran parte de España con esas precipitaciones que ya van a acumular más de 60 litros por metro cuadrado en Galicia. Esta tarde llegarán a zonas del interior y mañana amaneceremos con lluvias en Andalucía. La previsión por municipios, ya lo saben, aquí a través del código QR porque mañana además esperan nevadas sobre los 1.200 metros en la cornisa cantábrica, 1.300 en el Pirineo, temporal marítimo, además de ese evento intenso Cierzo, Tramontana, Chubascos a primeras horas en Andalucía y la Calimán, Canarias, máximas que van a bajar hasta 10 grados en zonas del sudeste, valores por ejemplo que ahora mismo están registrando unos 29 grados de máxima en interior de Alicante, mañana se quedarán con tan solo 22, 18 en Andalucía, 13 en la capital, 10 grados en Valladolid. ¡Llega la nieve!